Hola, soy Juan Pablo Moltó, os doy mi bienvenida a mi canal de YouTube del Instituto Español de Psiconeuroacupuntura. En este canal, nuestras actividades van a ser, sobre todo, presentar vídeos de promoción de nuestras actividades a nivel profesional dentro de lo que es la psiconeuroacupuntura y la acupuntura científica. Por otro lado, también, en este canal, es muy importante la divulgación científica, por lo tanto, haré ciertas conferencias en las cuales intentaré explicar y describir los fenómenos que nosotros estamos investigando y desarrollando en nuestro departamento de I+. Por otro lado, también, será bueno estar al día de ciertos webinars que iremos haciendo sobre diferentes patologías, diferentes modelos terapéuticos y, sobre todo, estar al día de nuestros avances. Todo esto lo publicaremos tanto en YouTube como en nuestro Facebook. Por otro lado, también, utilizaré este método para hacer presentaciones y noticias de todos aquellos temas relevantes en nuestra ciencia que todos amamos, que es la medicina tradicional china, en concreto la acupuntura científica y la psiconeuroacupuntura. Por ello, os invito a estar al día de mis actividades y también que os suscribáis a este canal para que podáis estar siempre informados de todo lo que vamos publicando. ¡Muchas gracias!